En el instrumental y el caba, tan solo haciéndolo como se debe bro Pues por favor mi hermano, agarro el bombo y la caja Canciones muy grandes, siempre en mi cabeza se detallan Tengo versos, tengo párrafos y tengo noracciones Un hombre no son palabras, un hombre son acciones La madurez no está en el tiempo Mi abuelo es machista, retrasado y tiene mal aliento Él dice que la mujer no debería salir de la cocina Y piensa que la vida es como Tina Yo soy el galba, yo soy el balde de agua fría Viajo como la Silocivina, fuck the policía Como pretenden cambiar al mundo si nos quieren ver a todos como moribundos Que nos dan un poco de la plata del seguro social Y eso basta para sentirse más o menos que los demás Por favor mi hermano, no veo nacionalidad Vengo aquí bro con credibilidad, habilidad Dame otro ritmo para volver a romper el bombo Mira que esto simplemente no es un adorno Se llama demasiado rap y no es conforme Mira como voy mostrando todos mis putos dones Ven, tranquilo, esto es rap demasiado pesado En esta cuestión nunca sueno caducado bajo calor del sol Parezco que mejorando en la improvisación En el ring de la vida soy como un b-boy Así que bueno mi hermano, mira como yo me alejo En esto no soy ni pura mierda, ni tampoco yo soy peo No hago feo, viajo con humor feo No quiero ni medalla ni trofeo Así que bueno mi hermano, parezco el cirujano En el ring, cha, déjole verlo, gordo Check, checka, aquí no va a haber equivocación Por favor mi hermano en la improvisación Check, check, checka, empiezo otra vez No soy pescado, parezco un pez Libertad, libertad, yo me pongo a expresar Al momento de sacar hip hop de calidad No me gusta el racismo, ni el conformismo Ni el egoísmo, ni la idolatría No, no, no tengo una puta doctrina No, no, no hablo de sexa con mi prima No, no, no hablo exactamente ni mercado ni de prima Aunque no, no, los colones nunca me quitan los dolores Voy sobreviviendo pesatón y decepciones Tranquilo mi hermano, vengo aquí por un mejor futuro Una linda cara en una cortina de humo Por favor aquí vengo sincero En esto nunca me quedo en ceros Porque hago con el ritmo todo un incesto No muero en el intento como Jordan en el baloncesto La puedo llegar a meter como de mil Pero nunca tengo miedo de decir lo que voy a decir Porque todo lo tengo pensado Pero bueno, está pensado pero improvisado Sale de la nada como bola show No importa, tranquilo mi hermano Vengo clásico como Dragon Ball Cada vez como Akira Toriyama Tengo un buen moto, pero rico que me pasa lo llama Menos TLC, más THC Policía pedante, hablándome de usted Hora de reaccionar Abre tus putos ojos El mundo se ve lindo con o sin anteojos Así que bueno, estoy un poco cegado No vivo en el pasado, yo no soy retrasado Voy luchando por un futuro mejor Y si me dan suelo entonces soy b-boy Hago lagartijas con el tiempo Vengo tranquilo mi hermano, quiero llegar a viejo Quiero enseñarles a hacer fiesta a mis nietos Y ante todo, pues con esto me estretengo No soy Nintendo, pero todos los jóvenes se entretengo Vengo aquí mi hermano, mi cuerpo unido por millones de textos Aquí no hay pretexto No importa, disfruto de los excesos Mueve la cabeza, yo hago que mueva la nuca No vengo hablando de mierda, tampoco de la yuca Tuca, toma, mira que lo hago a una toma En esta mierda, mira, disfruto de los aromas Los aromas Por favor, en esta mierda vengo aquí, aquí, aquí Voy elevando rápidamente todo mi nivel de aquí ¿Qué? Tan gilo, mi hermano, me pongo a pensar ¿Dónde va a quedar la realidad? ¿En dónde puta voy a quedar? Me pongo yo a pensar Si me siento adelantado Si me siento súper dotado ¿Qué puta va a pasar? Tan solo me pongo a imaginar Vamos a hacer otro video, por favor, en esta mierda ¡Ah, bueno!